Hoy nos acompaña en Objetivo Castilla-La Mancha Abel Veldad, una persona que haciendo frente a su discapacidad visual, logró su meta, aprobar la selectividad para acceder a la universidad y así quitarse una espinita que tenía clavada. La ONCE le ha ayudado aportando medios para su aventura universitaria y es que con perseverancia y afán de superación, cualquier persona puede conseguir lo que se propone. Tengo una neuropatía degenerativa irreversible. Es, para que lo entendamos, es una atrofia en el nervio óptico, con lo cual las células que tengo no se generan, vamos, no se vuelven a generar. Entonces, pues hay un desgaste el cual conlleva una ceguera total. Ahora mismo no hay tratamiento en el mundo entero para esta enfermedad. Sí, pues era una meta que quería siempre, siempre quería haber llegado, por lo menos intentar ir a la universidad. Era vocacional, era una cosa que tenía, una espinita que tenía yo ahí, que quería ir a la universidad. Un logro, una meta. Y aparte de eso, pues la verdad es que me ha venido muy bien. Me ha enriquecido mucho a nivel cultural. Como persona también te forma. Una persona con una formación cultural, pues es muy bueno. Yo por lo menos pienso así para mí. Yo he ido de oyente al centro de adultos y luego después, pues un par de meses antes, pues cogí un profesor que fue el que me estuvo ayudando, porque yo casi todo lo he hecho en audio. Y tengo una lupa lectora, con lo cual tengo un resto visual mínimo, el cual no veo nada más que bultos, pero con esta lupa lectora que me cede la 11 y luego un aparato que se llama DAISY, que es en audio, pues tú le metes ahí los CDs y él te va contando cómo va todo. Pues de cara al examen es muy sencillo. Yo tengo una ceguera de hace un año y medio, con lo cual en Braili, sé leer Braili, pero sé leerlo como un niño pequeño, porque yo no tengo para saber leer en Braili, hay que llevar 60 palabras por minuto, con lo cual yo llevo muchísimas menos. Y entonces hay un problema en que los niños, el Braili, lo absorben enseguida a su tacto. No es como el de los adultos. Los adultos tardamos mucho tiempo en poder leer en Braili. Nos defendemos y sabemos leer algo, pero no estamos preparados para hacer un examen. Y en vista, pues está claro que no lo podía hacer en tinta. Entonces la única solución que tenía era poder hacerlo en oral. No es bueno porque los invidentes tenemos que valernos por nosotros mismos. No, la verdad es que hicimos un escrito desde la ONCE hacia la universidad, porque claro, hay que pedir unos permisos. Y entonces, pues la verdad es que en la universidad se han portado muy bien. No me han puesto pegas ninguna de ningún tipo. Es el primer caso que se da en la historia de la Universidad de Castilla-La Mancha en que se haga un examen en oral para un acceso a la universidad. Por lo cual, pues muy agradecido que me han brindado esta oportunidad. Bueno, nervioso. Todo el mundo se pone nervioso cuando está delante de una cámara. Y también, pues bueno, pues era el examen en el cual te jugabas un poquito el hacer el acceso o no hacerlo. Y ha salido bien, pues tan contento. La primera parte estuve un poco más nervioso. La segunda ya me lo tomé con más calma. Había cosas que no me enteraba un poquito, pero bueno. Luego ya después le cogimos el truquillo y muy bien. Yo estoy contento, la verdad. He sacado un 6 de nota media. La he echado para historia, porque es vocacional. Siempre me ha gustado mucho la historia. Me ha gustado mucho visitar los palacios, castillos, saber el entorno de su gente. Hace poco, casualmente, estuvimos en unas ponencias en el campo de Montiel. Que se habló sobre el campo de Montiel y sus trayectorias, los pasos, las dehesas. Y la verdad, pues estuvo muy bien. No, pues yo creo que no, porque además lo estuve consultando en la universidad. Y me dijeron que con la nota que había sacado, pues que creen que no habría problema. De hecho, nosotros, por la discapacidad, tenemos un 5% para reservar plazas. Y yo creo que no habrá ningún problema. Pues yo le daría lo primero, el primer consejo, es que tratara de salir adelante. Que él piense que su mundo se ha terminado. Que es, que lo ha dejado atrás. Y ahora empieza un mundo nuevo, en el cual tiene que empezar a vivir y realizarse con la discapacidad que uno se cree en vidente. Se pasa muy mal. La gente, pues, al principio es muy duro y es muy crudo. El haber visto siempre bien. Y ahora, pues, el no ver, que te ayude la gente. Yo animaría a la gente a que tiraran hacia adelante. Y, de hecho, pues, que fueran a la once, porque en la once tenemos un gran equipo de apoyo, que hay unos técnicos maravillosos y una gente estupenda que te ayudan a superar el problema. Con lo cual, es una gente que está muy realizada en la colaboración con los demás. En definitiva, para la gente que no veo y que está en mi misma situación, yo le animo a que sigan estudiando y que se apunten a la once. Que esta gente les va a asesorar muy bien y les va a apoyar. Y ánimo porque hay mucha vida por delante. Que si se acaba un mundo, empieza otro. Que es el de la discapacidad, pero tenemos que vivir con ella. Así que os animo a todos a que tiréis para adelante, que hay gente peor que nosotros. Muchas gracias.